Pero cuando te de hambre no podemos comer Damas y caballeros, desde la base Señoritas W, J. Cortés, Haze Los legendarios, soy el químico El soporte del movimiento urbano Ustedes saben ya Hello, 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 hello Buenos días, Dios conmigo Dios conmigo Yo con él Yo con él El delante Y yo tras él Y yo tras él Good morning Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, Gina Ulmos Eso, good morning What's happening, Jaro, Valenzuela Pero que es que lo voy a comentar la vaina Tranquilo, quieto, papi, dime algo, DJ Extreme Dime algo, dime algo Dime algo What's up, what's up, what's up What's going on, J. P. Producer Yo, yo Siempre positivo Eso Always, yes Nunca en positivo Siempre Always happy Always happy Always, 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 always happy Las noticias más importantes En el show de Enrique Santos Estados Unidos y la Unión Europea Logran acuerdo para reducir uso de energía rusa Ambas entidades impulsarán las exportaciones de gas licuado a Europa y fortalecerán sus infraestructuras con energía limpia. Por otro lado, escuchen, el gobernador de la Florida afirmó la ley no digas gay, mientras los demócratas y activistas LGBTQ critican la medida. Por supuesto, Ron DeSantis y los republicanos insisten que los padres deben hablar a los niños sobre identidad de género y no los maestros. Muy controversial. Escuchen, las principales ciudades de Estados Unidos perdieron residentes durante la pandemia. El encierro, el trabajo remoto, llevaron a decenas de miles de estadounidenses a decidir mudarse de ciudad. Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Chicago encabezan la lista de grandes ciudades que perdieron residentes. ¿Y qué creen? Pues en Walmart ya no venderán cigarrillos en algunas de sus supermercados, ¿cómo les parece? A pesar de que las ventas de tabaco representan un importante generador de ingresos para esta cadena, algunos supermercados en California, en la Florida, Arkansas y Nuevo México estarían en la lista. Y pues estas fueron las noticias más importantes de hoy en el show de Enrique Santos. Enrique, Enrique, en ahora, la buena noticia de esta hora. Me fascina compartir esto. ¿Qué pasa? Pongan atención. Habrá una píldora. Se hace justicia. No, no, no. Mujeres, píldora anticonceptiva para hombres. ¿Qué será segura? No se preocupen, chicos. Oh, ya. Extreme, te cortaste por gusto. Es que sí. Extreme se hizo la vasectomía hace unos cuantos meses, pero mira, no sé qué hubiera sido mejor para ti. Tomarte esta pastilla anticonceptiva con una eficacia de 99% o hacerte la vasectomía. No, yo nunca he sido pastillero. Señores, la píldora anticonceptiva masculina es una realidad y está lista para comenzar los ensayos en humanos. Desde que la píldora anticonceptiva para las mujeres fue aprobada, hace, imagínense, hace más de 60 años las mujeres llevamos usando esta píldora. Los investigadores han estado interesados en el desarrollo de su equivalente masculino. Apúrense, caramba. Apúrense. Muy bien, muy bien. La buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. Escuchen, por favor, lo que se pueden, parte de lo que se pueden encontrar si visitan nuestro canal de YouTube, Enrique Santos. Mirka de ya nos soltó la lengua. Cuando estuvo con nosotros, soltó la lengua y esto fue lo que dijo sobre si está buscando pareja o no. Pero yo tengo una pregunta para ustedes dos. ¿A ustedes dos les gustaría ahorita tener un novio? Sí. Ahí está, chicos. Ya, ya. ¿Tú, Gigi? Bueno, es que yo todavía estoy en detox. Ah, no voy a salir de una relación. Es distinto. No buscar al novio en una aplicación. A mí me parece que una famosa en una aplicación se presta a que le pasen cosas muy feas. Ese es el problema. O sea, yo no voy a salir con alguien que esté atraído a que yo soy una persona famosa o que estoy... Por eso quiero que alguien... Por eso, por eso. Por quien yo soy. O sea, lo que está diciendo Mirka, lo que está diciendo... ¡Cambia la foto! Cambia la foto. Luego le llegas tú y el tipo se desmaya. Y ahora la Tinder Swindler va a ser... ¡Ay! Pues miren, ¿quieren enterarse si se metió o no? ¿Cuáles son sus planes de buscar pareja entre Giselle Blondet? Que yo no sabía, muchachos, que estaba soltera. Yo no me enteré en ese momento. Bueno, ¿quieren enterarse de todo lo que platicaron aquí? Visiten nuestro canal de YouTube, Enrique Santos. Hay muchas razones para escuchar a Enrique Santos. ¿Cuál es la tuya? Felicidades con el pronomazo que tiene, men. Que hoy me he reído un mundo con la clavada. Dios los bendiga porque de verdad, ustedes ayudan a uno... ¡Enrique Santos! Tus boletos para el concierto de Wisin y Yandel. Los tienen Enrique Santos a las y cuarenta de esta hora. Tu noventa y cuatro nueve. Reggaetón. Cámara uno, stand by. ¡Q! Llega el noticiero más imparcial, controversial y lo más importante, con la mayor credibilidad. Presentado por Caner y Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Esto es Shusman News. Aguántame la cartera ahí un momentico. No, ahí no se pone el café, señora. Lo va a tirar como la semana pasada. Mira, papi, échame un polvo aquí. Aquí en la frente. Échame un polvo en la... ¿Otra vez? Estoy brillosa aquí. Gracias. Buenos días. Buenos días. Eddie Geller. El famoso mentalista israelí profetiza. Una llegada masiva de extraterrestres. Bueno, yo... Con esta llegada... Ya vi uno. Él asegura que la vida útil de los humanos aumentará en 220 años. ¡Uy! Vas a poder vivir más que Charitín. Esa es la fácil. Cuando llegan los extraterrestres, lo que me va a llamar la atención es... Dios mío. Es que, bueno, que nos digan que Charo es de Uranus. Urano. That is you. Thank you. Organícense. El noticiero va cogiendo velocidad aquí. Cámara cuatro. Siempre me pongo en cuatro. En esta cámara de aquí. Es la cámara que me gusta. Este es mi perfil. Ok. Pero ¿por qué? ¿Cómo es que cámara? Si nunca lo ves. Esto es radio, no es televisión. Cállate, Enriquito. Bastante hablas tú todo el día. Insólito. Insólito. Ajá. ¿Qué pasó? Dije, insólito. Ok. Estaba borracha. Intentó escapar de la policía en Orlando, en el aeropuerto internacional. Los policías se tuvieron que montar en bicicleta. La mujer se montó en la maleta. Ajá. Y echó un patín. No. Y los policías, Dios mío, pero mira la velocidad que está cogiendo esta mujer. Tan rápido, hija. Más rápido que Gina cuando conoce a un macho en Tinder. Hay que aprovechar estos momentos. Creo. Esos es pan. Creo que la restaron por. Aunque no te importe. Oye, se organiza aquí. Yo no di el cue. Todavía. La van a multar por MUI. Maleta Under the Influence. Aunque no te importe. Te lo digo. No. Dados y caballeros, se puede ser alérgico a la... ¿Cucuchá? ¿Cuchá? ¿Cucuchá? ¿Rugurrugú? ¿Chucuchá? ¿Al chacachaca? Sí. Es solo dolor. No hay placer. Una estudiante universitaria de Colorado. Ajá. Colorado. Reencarnó la expresión, el amor duele, después de revelar que sufre de una rara alergia que le hace experimentar un dolor insoportable cada vez que tiene actividad sexual. Ok. Esencialmente, soy alérgica al sexo, dijo Charles Lowry, de 18 años, a Chusman News. Chloe, Chloe. El nombre es Chloe. Chloe, Chloe. Yo no sé. Yo soy... Yo no sé inglés, chico. Oh, my God. Pero qué horrible. Me pasa algo así. Sí, qué va, me vacuno una vez a la semana y así que... Me imagino. Debe ser una tragedia para usted. Sí, sí, que se me peguen todos los tenedores. ¿Tú sabes ahora qué dice la gente cuando por la vacuna se le están pegando los tenedores? Yo lo que quiero es que se me pegue una cuchara. ¿Qué te hace Chusmanía? ¿Qué te hace Chusmanía? ¿Qué te hace Chusmanía? Noticia estúpida del día. Este es mi segmento favorito. Tócame esto de nuevo, escúchalo, sube la bocina, escúbelo. Noticia estúpida del día. Un palo. Una enorme fresa. Más de 10 onzas es declarada la más grande del mundo mundial por el Guinness World Records. El fruto fue recogido en Israel en febrero del año 2021. Eso fue Last Year. Ajá. Este es el año nuevo, Gina, por si acaso... Pero esto no es una noticia nueva si es del año pasado. Después de un año, despela esta enorme fresa de Israel, entra en los libros de récord Guinness. Pero yo no sé cuál es la gran cosa, porque si el récord Guinness llega a mi casa y llega a ver el tamaño de mi papaya. ¿Usted cultiva papayas en su casa? Por supuesto, claro que... ¿Quieres verla? Grande y fresca. ¿Pero quién fue que se fue el palo? Chusmanía. Chusman, Chusman, Chusman. Chusmanía. Chusmanía. Es Atre. Hasta aquí, el noticiero más imparcial, controversial y lo más importante, con la mayor credibilidad. Presentado por Canary Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Esto fue Chusman News. Tu noventa y cuatro nueve, número uno para hits de hoy. La mezcla Fuego Right Now y la llamada número cuatro al ocho cuatro cuatro nueve tres siete tres seis siete cuatro. Se gana dos boletos para ver a Wisin y Yandel y es la última misión el viernes treinta de septiembre en el FTX Arena. Llamada número cuatro right now. Let's get it. Pam, 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 pam. Got a ticket bailando en tu carro con la mezcla de DJ Extreme. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana, el abuelo que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Tu noventa y cuatro nueve, ahora pasamos con Fernando de Telemundo cincuenta y uno. Oye, preocupada porque vi este video de un arresto violento en el condado. ¿Hay nuevos detalles del incidente? Gina, Enrique, buenos días para ti y para toda tu audiencia. Efectivamente, mira, no es la primera vez que esto ocurre. Nosotros ya hemos reportado en otras oportunidades, bueno, el exceso de fuerza policial y esto ocurrió precisamente en una plaza comercial en el suroeste de Miami Day. Tenemos esta mañana y durante todas nuestras emisiones de noticias las imágenes y los testimonios exclusivos de gente que dice, bueno, que abusó la policía y que además fueron arrestados y ellos no tienen la responsabilidad en este caso. Y también vamos a hablar en exclusiva con familiares de un camionero cubano. Esto está, pues, haciendo mucho ruido en la comunidad. Cumplió quince días desaparecido. No me digas, ¿qué se sabe? ¿Qué van a hacer? Bueno, imagínate tú. Imagínate, Gina, que un día salió a trabajar a bordo de su camión y no ha regresado desde entonces. Vamos a esperar esta entrevista exclusiva que tienen ustedes con los familiares. Y bueno, la policía de Jaya Lía ya tiene un nuevo jefe. Le dicen al jefe caso cerrado, Gina, porque lo conocemos. Es una cara conocida. ¿Oh, sí? George, sí, George Fuente ha asistido durante muchísimos años a caso cerrado como policía de Jaya Lía. El porcento se venía desempeñando en el cargo de manera interina y ahora lo han premiado. Enfrenta nuevos retos. El alcalde Esteban Bobo lo ha nombrado como el jefe policial. ¿Qué te parece? Pues enhorabuena, ¿verdad? Que lo represente bien, con orgullo y llevando todo por la ley. Así que todos estos temas los van a estar ustedes desarrollando en su edición del mediodía y en la tarde. Por supuesto, vamos a estar ahí pendientes siempre de Telemundo 51. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Gina, Enrique. Feliz día para ustedes. Síganme en sintonía de Telemundo 51. Un abrazo. Y te puedes ganar mucho billete con el Cinco Pal Cash. Próxima oportunidad de participar a las 7 con 40 minutos aquí en Tu 94.9. Yo, ¿qué tal? Es la chica Becky G. Hazme asegurarte de que estén atentos aquí con mi chico Enrique. ¡Santos! Música y entretenimiento. Las chicas. Enrique Santos te trae la oportunidad de ganar parte de hasta 15 mil dólares en Cinco Pal Cash. Oportunidad de ganar es a las 40 de esta hora por tu 94.9. Las noticias más importantes en el show de Enrique Santos. Estados Unidos y la Unión Europea logran acuerdo para reducir uso de energía rusa. Ambas entidades impulsarán las exportaciones de gas licuado a Europa y fortalecerán sus infraestructuras con energía limpia. Por otro lado, escuchen, el gobernador de la Florida afirmó la ley no digas gay, mientras los demócratas y activistas LGBTQ critican la medida. Por supuesto, Ron DeSantis y los republicanos insisten que los padres deben hablar a los niños sobre identidad de género y no los maestros. Muy controversial. Escuchen, las principales ciudades de Estados Unidos perdieron residentes durante la pandemia. El encierro, el trabajo remoto, llevaron a decenas de miles de estadounidenses a decidir mudarse de ciudad. Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Chicago encabezan la lista de grandes ciudades que perdieron residentes. ¿Y qué creen? Pues en Walmart ya no venderán cigarrillos en algunas de sus supermercados. ¿Cómo les parece? A pesar de que las ventas de tabaco representan un importante generador de ingresos para esta cadena, algunos supermercados en California, en la Florida, Arkansas y Nuevo México estarían en la lista. Y pues estas fueron las noticias más importantes de hoy en el show de Enrique Santos. ¡Enrique! Y ahora, la buena noticia de esta hora. Me fascina compartir esto. ¿Qué pasa? Pongan atención. Habrá una píldora. Se hace justicia. No, no, no. Mujeres, píldora anticonceptiva para hombres. ¿Será segura? No se preocupen, chicos. Oh, ya. Extreme, te cortaste por gusto. Es que sí. Extreme se hizo la vasectomía hace unos cuantos meses, pero mira, no sé qué hubiera sido mejor para ti. Tomarte esta pastilla anticonceptiva con una eficacia de 99% o hacerte la vasectomía. No, yo nunca he sido pastillero. Señores, la píldora anticonceptiva masculina es una realidad y está lista para comenzar los ensayos en humanos. ¡Yes, yes! Desde que la píldora anticonceptiva para las mujeres fue aprobada, hace, imagínense, hace más de 60 años las mujeres llevamos usando esta píldora. Los investigadores han estado interesados en el desarrollo de su equivalente masculino. ¡Apúrense, caramba! ¡Apúrense! ¡Very good, very good! La buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. Escuchen, por favor, lo que se pueden, parte de lo que se pueden encontrar si visitan nuestro canal de YouTube, Enrique Santos. Mirka de ya nos soltó la lengua. Cuando estuvo con nosotros, soltó la lengua y esto fue lo que dijo sobre si está buscando pareja o no. Pero yo tengo una pregunta para ustedes dos. ¿A ustedes dos les gustaría ahorita tener un novio? Sí. Ahí está, chicos. Ya, ya. ¿Tú, Gigi? Bueno, es que yo todavía estoy en detox. ¡Ah! Salir de una relación. Es distinto. No buscar al novio en una aplicación. A mí me parece que una famosa en una aplicación se traería la atención. A que le pasen cosas muy feas. Ese es el problema. O sea, yo no voy a salir con alguien que esté atraído a que yo soy una persona famosa o que soy... Por eso quiero que alguien, por eso es de ella por quien yo soy. O sea, lo que está diciendo Mirka, lo que está diciendo... ¡Cambia la foto! Cambia la foto. Y luego le llegas tú y el tipo se desmaya. Y ahora la Tinder Swindler va a ser... ¡Ay! Pues miren, quieren enterarse si se metió o no. ¿Cuáles son sus planes de buscar pareja entre Giselle Blondet? Que yo no sabía, muchachos, que estaba soltera. Yo no me enteré en este momento. Bueno, quieren enterarse de todo lo que platicaron aquí. Y visiten nuestro canal de YouTube, Enrique Santos. ¡Enrique Santos! A reír con... La clavada de Enrique Santos. Clasificado PG. Para gozar. ¿Sí? Sí, con Héctor F***, por favor. ¿Quién habla? Hola Héctor, te habla Ramón. Estoy llamando aquí del trabajo. Yo trabajo en el departamento de contabilidad. Usted no me conoce. Estamos haciendo una recolecta para Nancy, que está cumpliendo dos años. Mañana. ¡Oh, ya! Y estoy llamando a todo el mundo. Nancy ha sido una empleada fiel aquí en la compañía. Súper buena gente. Se lleva con todo el mundo. Súper buena onda. Y lo que usted pueda donar, cinco, diez, quince, veinte dólares. Puede ser cheque, efectivo o hasta tarjeta de crédito. Si quieres, Visa, Mastercard, American Express. Mira, todo eso está muy bien. Pero mi cumpleaños fue anti él. Y nadie donó nada para mi cumpleaños. No se organizó nada. Porque yo estar donando y estar aportando nada, así de mí nadie se acordó. Y nadie se acordó de mí. Así que yo no tengo que dar un medio para nadie. Pero, ¿hace qué tiempo tú estás aquí en la compañía? Bueno, hace dos años. Así que en dos años es para que se hubiesen acordado de mí. Ah, pero esta señora lleva dos años y medio. Lleva mucho más tiempo que tú. Por medio año. Por medio año si no recolecta para ella. Y para mí no. Por dos años. Pero es que yo la conozco a ella. No, no, no. Yo no te conozco a ti. Mira, pero tu actitud debería ser distinto. Yo te estoy llamando a ti. Estamos hablando por primera vez. Yo trabajo en el segundo piso. ¿Por qué tú no has subido aquí a saludarme aquí? A mí. ¿Tuviste dinero cuando recolectaron dinero para mi cumpleaños? No, 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 no. Aguanta un momentito. ¿Quién dijo que yo tengo que subir a saludarle a usted allá arriba? Ah, pero no es. Para que me conozcan. Y entonces ahí ella subió y te saludó. ¿Tú no acabas de decir que estás molesto porque cumpliste año antes de ayer y que nadie te saludó? Y nadie se acordó de mí. Bueno, pues quizás nadie se acorde de ti porque nadie te conoce porque tú no tomas dos minutos de tu tiempo para subir aquí al segundo piso para saludarme a mí. Yo mañana voy a venir en Paños Fenores para que todo el mundo me conozca. Ah, pero ahora te haces. Tú lo que eres es un grosero. Voy a aportar diez centavos. Voy a ser mejor que ella porque a mí nadie me valoró nada. Diez centavos. Así que yo voy a dar diez centavos. Qué bonita eres. Nadie aquí te va a celebrar el cumpleaños. Es más, que usted no va a dar nada. Yo voy a subirle. ¿En qué parte está la oficina? Me dijiste, la segunda planta. ¿Ahora vas a subir? Sí, voy a subirte para que me conozca. Ah, pero esto me suena como que usted me está amenazando. ¿Y voy a llamar la policía? No, no, no. Yo voy a llamar security. No, no, no. Yo voy a llamar security, mi security. Yo sé que lo voy a llamar. El animal te pide el piso. Dice que va a subir aquí. No sé qué quiere. No sé si va a subir a cajeta de golpe o a... No, 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 no. Bate contigo. Estoy subiendo para arriba ahora mismo. ¿Tú estás subiendo ahora? Sí. Si subes ahora mismo te voy a dar un trastazo por en medio de la frente como te veas. Tú vas a ver ahora. ¿Aquí? ¿Aló? ¿Quién habla? Sí, mi nombre es Gloria. Estoy llamando para la recolecta de la cumpleañera para mañana. Por fin, ¿cuánto usted va a dar? Oiga, señora, no me mencione recolecta en la... En estos momentos me acabo de fajar con el jefe tuyo, con el ejecutivo, con los no se tienen. Que no me esté hablando de recolecta. Si a mí nadie se acordó, hazme el favor. Ay, porque es tan agresivo. Usted se ha chequeado recientemente la presión. Mira, cállese la voz que no me mencione la presión. En este momento me voy a botar por el cielo, por culpa de ustedes. No, no, yo lo hablo de la presión porque usted suena como tremendo. Mira, te vas para casa y... Papi, te habla Enrique Santos, es una broma telefónica. Ay, Dios mío. Ay, hoy me tocó a mí, Dios mío. Oye, no hicieron recolecta para tu cumpleaños antes de ayer. Nada, no se acordaron de mí. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. Bueno, a continuación vamos a hablar con Pablo. Dice que tiene un problema en su casa. Su esposa le quiere comprar el nuevo iPhone a su hija que tiene solamente 8 años. Él no quiere porque dice que... Él teme, ¿no? Perder a su hija por Instagram y en las redes sociales, en todas las aplicaciones. Incluso dice que las aplicaciones estas son el demonio. Quiero saber qué le quieres recomendar tú. Y si has tenido tú esta misma discusión en tu casa, ¿a qué edad es la edad correcta de regalarle a los chamacos un teléfono? 844-10, Enrique. Puedes opinar también por mensaje de texto desde tu teléfono celular o el de tu hijo. Si ya le compraste uno, 23813-23813. Good morning. Enrique, tengo un problema, mi amigo, que yo y mi esposa estamos en una discusión que la niña quiere un teléfono y de verdad yo no quiero perder a mi hija a social media, al Instagram, a TikTok. No, 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 no. Ahora los muchachos se están volviendo locos y mi hija no tiene... Yo de verdad no la quiero perder. A mí no me importa cómo los otros padres crean a su hijo. Yo creo a mis hijos a mi manera. Y como el mundo está en estos momentos, yo de verdad, yo no estoy con eso. Yo pienso en estos momentos, la niña es muy pequeña, va a tener un celular. Ella tiene solamente ocho años. Exactamente, sí. Extreme, tú tienes hijos de esta misma edad, Julio, tú también, Gina, tus hijas ya pasaron por esto también. Ocho años es demasiado joven para que una niña tenga un teléfono celular. Yo opino que sí, Enrique. Yo creo que ocho años está demasiado. Yo sé que muchos tienen sus tablets y sus cosas así, pero un celular, I think, I don't know. Explícame, explícame la diferencia entre un celular y un tablet. Aparte de que puede ser llamada. Para mí el celular es un poco más, es algo un poco más personal. O sea, I don't know. It's just... Y yo esperé bastante para los hijos míos. Ahora, ¿hay restricciones también que tú le puedes poner un teléfono celular para que los niños no accedan y no puedan entrar a las redes sociales, a TikTok, Instagram y ese tipo de cosas, ¿no? Es verdad, pero es lo más divertido, Enrique. Es parte de la diversión entrar y grabarte. Ahora ya desde chiquitines quieren ser estrellas e irse virales con videos. Los papás los... De hecho, los papás son los que los impulsan a eso. Nah, yo estoy con Pablo. Tú has hablado con tu esposa acerca de tus preocupaciones. ¿Qué dice ella acerca de eso, Pablo? Bueno, ella es la decisión. Ella dice que quiere complacer a la niña, pero como yo le explico a ella, ¿ustedes han visto esos videos que están pasando? Que las muchachas medias desnudas. No, no, eso me va a arruinar la niña y solo tiene ocho años. Estoy contra ese regalo. Aparte, oye, aparte y... O sea, sí, él está preocupado de perder a su hija en las redes y toda esa cuestión. Pero vamos a hablar, claro, un teléfono, el más básico, te cuesta ochocientos dólares. Y vamos a hablar de no perderlo en las redes. Vamos a hablar de perder el teléfono. Mira, Pablo, lo que... Pablo, listen, I think she's too young for phone. Pero si van a ponerse de acuerdo con tu mujer y por seguridad de la niña, cómprale un Obama phone, un flip phone, que no tenga aplicación. Es solo marcar y ya. Yo le cojo el teléfono del abuelo, que el abuelo todavía tiene el flip phone. Yo le doy uno de estos. Eso es racista. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Ya la estás preparando para el bullying en la escuela. Los niños... I'm sorry. De todos modos, el teléfono no tiene que estar en la escuela. O es teléfono, o sea, actual, o tableta, porque la tableta es para hacer las cosas de la escuela. Pero si tú mandas a tu hija, yo te voy a decir desde ahora, si tú mandas a tu hija a la escuela con un flip phone o algo del abuelo, el Obama phone, whatever, she will get bullied by her friends for having a flip phone. Don't buy her anything. All right, all right. 844-YES-ENRIQUE 844-937-3674 ¿Tú qué opinas de esto? Pablo no quiere comprar el nuevo teléfono a su hija, que tiene solamente 8 años. La mamá de la niña dice, no, vamos a comprar el teléfono. La niña lo quiere y la quiero complacer. ¿Esto es bueno o mala idea? Comprarle un teléfono celular a una niña de solo 8 años. 844-YES-ENRIQUE 844-937-3674 Si nos acaba de cinturizar, estamos hablando esta mañana acerca de Pablo. Pablo tiene una discusión con su esposa. La esposa le quiere comprar el nuevo teléfono iPhone 13 a su hija, que tiene solamente 8 años. Y papi dice, no, yo no quiero perder a mi hija a las redes sociales. Y que, tú sabes, no la quiere corrompir. Dice que el teléfono, el iPhone es el demonio. Nos dijo cuando nos escribió originalmente. Vámonos hasta Lancaster. Con María. María, ¿tu hija le compraste un teléfono a qué edad? Ana brindó un nuevo carro. No, ya. Ella debe ser un buen estudiante. Bueno, bueno para ella. Sí, ahora ya tiene 23 años y ya es mayor. Pero aprendió de esta lección. Aprendió de la acción. Los teléfonos que tenía en la pantalla arriba y la tecla abajo. ¿Cómo se llamaba? Blackberry. Flipphones. Blackberry, wow. We went way back. Creo que el único que usa Blackberry hoy en día es Pitbull. Todavía que tiene un Blackberry. Me encanta. Ya tú sabes. Pero es que ese tenía un iPhone. No, pero el Blackberry no era el Blackberry. Era el chico Blackberry. El más barato. Ok. Un teléfono de este, whatever. Y entonces ella perdió el iPhone. Entonces le digo yo, bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Te voy a poner otro teléfono por mientras compramos el iPhone de nuevo. Pasaba el tiempo y el iPhone no llegaba y no llegaba. Y entonces, mami, yo tengo problemas para escribir los textos. Yo no te puedo mandar nada. Y entonces le digo, bueno, eso te pasa por haber perdido el teléfono. ¿Quién te manda a ti a dejar el teléfono de un lado? Al final del día, bueno, ya después, como un año después, yo le volví a comprar el iPhone. Pero yo le compré el teléfono a ella por lo mismo que dijo el señor anterior. La seguridad, yo puedo chequear. Incluso, hoy por hoy, yo chequeo a dónde ella está. Con un GPS, igual que yo. Pero ya tu hija tiene 20 y pico de años. Cuando tú, hace un tiempecito atrás, hace 10 años, las cosas eran un poco distintas. Hoy en día, con la habilidad que tienen las personas de comunicarse alrededor del mundo, el acceso que pueden tener mucha gente que son pedófilos también o que están buscando, ¿no? Eso no se puede evitar. Pero Enrique, mira, al fin y al cabo, eso ya no se puede evitar. Yo, como madre, lo que les recomiendo es hablar mucho con los niños y que te tengan la confianza y estar al pendiente también y ponerles unos horarios y límites de cuando llegues o después de la tarea. O sea, que sea un premio que tengan el celular, que nos lo den como por una obligación. Porque hace 30 años eso no existía y todos nosotros estamos vivos. Existía, pero no sabíamos de. Pero estamos vivos, sobrevivimos sin celular. Sí, pero no vamos a vivir como hace 30 años atrás tampoco, Gina. Pero bueno, pero nos adaptábamos de una forma o la otra. Ningún niño se va a morir porque no tengo un celular. Pero lo que dijiste tú, Gina, es cierto. Mira, cualquier edad que el padre cría a su hijo como quiera, pero si le quiere comprar un celular, por la seguridad de él que lo lleva a la escuela o en caso de emergencia, cómpraselo. Cuando llegue a casa, se lo quita. Eso es, sencillo. Fácil. Ahora, Julio es bien estricto con su hijo y los horarios que puede jugar videojuegos y cuándo puede tener teléfono celular y cuándo no y las tareas primero y tienes que enfocarte porque ustedes pagan mucho dinero en escuela privada también, Julio. Y no se puede desperdiciar. They're about to call children and service and family and diapers or however you want to call it to my son. Ya me está pasando la altura y yo le digo, aunque tenga 15 años, you take it to school. When you come back from school, I want that phone and the computer in the kitchen. Oh, whatever. They don't listen, so I have to repeat myself 100 million times. That's how it should be. Y no es hasta que tú tienes que entrar al cuarto, dame el teléfono, entonces es como que es más dramático. Me vas a quitar el teléfono. Es más dramático cuando uno tiene que entrar y quitarlo cuando tú le dices, oye, cuando llegues de la escuela, ponlo ahí. That's it. Es disciplina, caballeros, disciplina. Y saber, y balance también, porque si no, estamos creando toda una nueva generación de adictos a esta tecnología y que la gente no sabe, no tienen interpersonal skills, no saben interactuar con otros seres humanos tampoco, Harold. Y saber que Enrique también, porque Julio lo hace bien, Extreme lo hace bien, pero hay muchos padres que dejan que el teléfono o un iPad cría a su hijo. Uy, de bebito. Y ahí es donde está la diferencia, porque tú puedes darle una, tú puedes dar cinco libras de candy a un muchacho y si tú lo dejas quieto se lo va a comer todo. Pero si tú le dices, mira, si tú le educas y le enseñas cómo hacer la cosa, entonces se lo come moderadamente. Moderadamente. Yo creo que Harold ya está en buena etapa, yo creo que Harold debería de adoptar un niño, o sea, sería un palo. No, yo tengo una perra, con eso está bien. No estás hablando de tu esposa, rápidamente. Aclara, aclara. Hablo. Estamos conversando, mi hijo me manda un texto ahora mismo, me dice, but I get straight A's, so, ajá, you could get A's, B's, 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 C's. Exactamente. El plus. The rules are the rules, buddy. You have to obey the rules. Bueno, el usa el teléfono, Julio, para ver los double D's. Yeah, we know that. He did that once and he got in trouble. Jaden, Padrino, te está hablando a ti también. This is all for your own good and knowing how to balance. You can't let the social media and your phone control your life. You're going to be able to interact with other people as well. Does Jaden have social media? No. Que tú sepas, que tú sepas, papito. The mom, we work for the CIA. I was not supposed to say that loud. But we know, we know. He's on Tinder, Julio. Tú no sabes que Julio is like the 007, pero de Nicaragua. Dila Rosa dice por acá en Facebook. Yo tengo tres hijos y a los nueve le di un teléfono por necesidad. Good morning, mi hermano. I'm sure you have seen this before. I can't read the rest of this message. Okay, on the 23813, en el text line puedes opinar también. Nueve años es demasiado. Ocho, nueve años es demasiado joven para regalar un teléfono celular. Y mucho más a una niña. ¿Es distinto un varón a una niña? Es lo mismo. Yes, Enrique, puedes opinar también por mensaje de texto. El 23813. ¿Qué es lo mismo? Para olvidarte de ese bobo. Cuenta conmigo, mujer. Yeah, 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 yeah. En esta mañana, un padre que se llama Pablo, es un oyente, estaba muy molesto con la decisión de su esposa. Tienen una discusión en su casa. La mamá le quiere comprar el teléfono, el nuevo teléfono, el iPhone, a su hija que tiene solamente 8 años. iPhone 13. La niña tiene 8. Y papi dice que no, que no quiere perder a su hija. Enrique, tengo un problema, mi amigo, que yo y mi esposa estamos en una discusión que la niña quiere un teléfono. Y de verdad, yo no quiero perder a mi hija a social media, al Instagram, a TikTok. No, 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 no. Ahora los muchachos se están volviendo locos y mi hija no tiene. Yo de verdad no la quiero perder. Estoy contra ese regalo. 844. Yes, Enrique. Ahí está Giovanni, se comunica desde Fort Myers, que tiene una hija con 10 años. Tu hija, ya tú le compraste el teléfono, ella tiene el iPhone. Giovanni. Sí, mi hija tiene 10 años. Le compré el teléfono como en marzo del 2020, creo. Le compré un iPhone 11. Ah, ok. Pero, básicamente, yo estoy de acuerdo con ese hombre, porque yo mi hija la pierdo completamente todo el día. So, TikTok, Instagram, Facebook, Roblox. Bueno, las cosas esenciales para mí, las cosas importantes que son la escuela y todo eso, pasa un segundo grado. Llevo a la casa, mi hija, no me da ni un beso casi a veces, porque está en el cuarto jugando por teléfono. Wow. ¿Cómo tú controlas eso? ¿Cómo tú regulas eso? Tengo dos preguntas para ti. Número uno, ¿tuviste esta misma discusión con tu esposa, con la mamá de la niña, antes de comprar el teléfono? No, no tuve esa discusión, pero yo fui de acuerdo con mi esposa por teléfono, porque como trabajamos los dos, la niña coge un bus para ir a la escuela, ¿sabes? Pararme en contacto, mandarme ubicación en tiempo real, cuando se mete en el bus a regresar por la mañana. Eso sí. Y en principio todo estaba bien, pero últimamente, como a veces en la casa ven alguna amiguita suya, se quiere ir por el fin de semana o una semana o... No, eh... Pero, pues, están hablando, están por teléfono en la mamá. Están, no es que estén arrepentidos, pero si el papá no se lo quiere comprar, yo digo que el celular es algo que pueda darles más seguridad al papá en controlada suya también, si va en casa con una amiguita o lo que sea. Pero sí tiene que ser un poquito más estricto con lo que utiliza del celular. Ya. ¿Qué le quieres decir a Pablo que pasó por esto mismo, por lo que estás pasando tú en estos momentos? Primero que no tengo discusión con su esposa, porque tanto su esposa va a hacer lo que le da la gana, porque ella se lo va a comprar, primero. Porque tú sabes cómo son las mujeres, dice Giovanni. Gracias por llamar, Giovanni. 844-YS-Enrique, 844-937-3674. Vámonos a Coral Gables con Evelisse, que le compró un celular a su hija, pero para cuidarla. ¿Qué tenía? ¿Cuántos años tenía tu hija cuando primero le compraste este teléfono, Evelisse? ¿Y ha ayudado o ha perjudicado? Primeramente, te voy a decir, mi hija tenía lo mismo 8 años y sinceramente la ayudó. Es depende, mucha gente busca las excusas desde las social media. Dejen eso, señores. Pónganse a ser padres y a poner reglas. Yo, es como dicen todos, muchas veces uno le compra celulares a sus hijos por necesidad. Porque uno, alguna vez, como yo, madre soltera, mi hija llegaba a la casa, llegaba y estaba la babysitter, y ella me llamaba, me decía, mami, estoy aquí en la casa, ya llegué bien. Es cosas que son necesarias. Ahora, si tú dejas un hijo que te gobierne a ti, nosotros los dominicanos somos bien fuertes con eso. Yo soy influencia. Yo tengo mi TikTok, yo me he ido a virar con videos y yo veo todas las cosas que pasan. También es todo aparte de los padres. Yo, mis hijos saben que cuando vamos a comer, los teléfonos se ponen. A mí no me importa cuánto año tú tengas. Los teléfonos se ponen al lado. Si tú no le compras un teléfono a tu hija o tú no lo haces, otra gente lo va a hacer. Ella lo va a usar donde la amiguita cuando vaya a dormir, todo lo va a usar. Mientras que tú se lo compres y ella vea o el niño vea, porque no tiene diferencia, eso no me gustó. Ellos no hay diferencia con niña o niño. Si le va a pasar algo, Dios lo libre de mal, no importa el sexo que sea. Aquí hay maldad donde quiera. Desafortunadamente, hay mucha maldad y la inocencia se pierde a una edad mucho más temprana hoy en día porque desafortunadamente no se puede descudar los niños como se hacía antes de todas las cosas feas que se ven en la televisión, de las cosas que ven en el periódico o cuando están rodeados y escuchan las otras conversaciones alrededor de sus amiguitos en las escuelas. Yo creo que es mucho más importante ser honesto con ellos y explicarles, ya cuando tengan esas preguntas, no pretender como de que nada de esto existe. Desafortunadamente, es la realidad. Sigo opinando en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Enrique Santos. ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón? Yo te quiero todavía. Carla y los deportes. Buenos días, gracias. Jake Paul, el famoso youtuber y boxeador, ofrece millones de dólares para que Will Smith y Chris Rock suban al ring en un combate para agosto como preliminar a la pelea que él tendría. Esta bofetada ha generado asombro, disgusto y ahora veo que también le han sacado el ángulo del negocio. ¿Aceptarán? En otra nota, Cristiano Ronaldo habló en conferencia de prensa previo a la final del repechaje ante Macedonia del Norte y aseguró que él es su propio jefe, que él va a decidir hasta cuándo va a jugar. Esto ante los rumores de que este Mundial 2022 podría ser su último. Portugal y Macedonia juegan hoy por la tarde. En la NBA, anoche los Spurs de San Antonio conquistaron una victoria, 123 a 120 sobre los Rockets de Houston y se acercan al último sitio que los mete en el play-in de la conferencia oeste. Dos piezas importantes de los Lakers, LeBron James y Anthony Davis, siguen en duda para el juego de esta noche ante Mavericks. Y hay buenas noticias, los belícanos de New Orleans llegaron con un acuerdo multianual con el boricua José Alvarado. Alvarado llegó para quedarse, así lo dijo la organización. Gracias Carla, la puedes seguir en IG y en Carla al aire. ¡Cuidado! Es momento del concurso adictivo que te puede poner a ganar mucho dinero. Esto es Cinco Pal Cash. ¡Así comienza Cinco Pal Cash, Cinco Preguntas! ¡Uy! Una un poquito más difícil que la otra, pero ¿sabes qué? Estoy segurísima que estos mil dólares se los podría ganar, chicos, Oslani. ¡Oslani, estás ahí! ¡Hola! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día para todos! ¡Gracias, Oslani! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Soy en Miami Lakes! ¡Eso! ¡Hailalia, baby! ¡Sí! ¡Buen día de la pared! ¿Estás listo? ¿Estás listo, Oslani? ¡Ready! ¡Dale, cruza los dedos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! Tu primera pregunta. ¿Cuál es la capital de Chile? ¡Go! Santiago de Chile. ¡Buen día, Oslani! ¡All right! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo se llama el último álbum de Daddy Yankee? ¡Go! ¡Ahí! ¡La respuesta avanza! ¡Vamos, vamos! ¡Es aquí para ahora pelearlo! ¡Ahí es Nani! ¡Aí es Nani! ¡Esto se sube a mil doscientos cincuenta dólares! ¡Ahí que estén pendientes! ¡Porque a las ocho con cuarenta! ¡Ocho con cuarenta minutos! Regresa con mil doscientos cincuenta dólares aquí en el show de Enrique Santos, el que más regala. Presentado por David Lowe & Associates en Fort Lauderdale. Si te negaron o pagaron mal el seguro de propietario de vivienda, llama al 844-962-5246. Llegó la mezcla fuego en tu noventa y cuatro nueve, número uno para hits de hoy. ¿Quién te habla? DJ Extreme con música de DJ Adon y Farruko, el incomprendido. ¡Atención, chimoso! Cosis de sexo Compadre, ¿te chocaron y tienes dolor? Llámame a mí, Alexena. Yo soy el abogado que tú necesitas, Miami. Llámame a mí. ¡Enrique! Quédate en donde está la música y el entretenimiento. Ey, yo te habla el Alfie, quédate aquí con Enrique Santos. ¿Qué? Las... Enrique Santos te trae la oportunidad de ganar parte de hasta quince mil dólares en cinco Parcash, su oportunidad de ganar es a las cuarenta de esta hora, por tu noventa y cuatro nueve. Las noticias más importantes en el show de Enrique Santos. Estados Unidos y la Unión Europea logran acuerdo para reducir uso de energía rusa. Ambas entidades impulsarán las exportaciones de gas licuado a Europa y fortalecerán sus infraestructuras con energía limpia. Por otro lado, escuchen, el gobernador de la Florida afirmó la ley no digas gay, mientras los demócratas y activistas LGBTQ critican la medida. Por supuesto, Ron DeSantis y los republicanos insisten que los padres deben hablar a los niños sobre identidad de género y no los maestros. Muy controversial. Escuchen, las principales ciudades de Estados Unidos perdieron residentes durante la pandemia. El encierro, el trabajo remoto, llevaron a decenas de miles de estadounidenses a decidir mudarse de ciudad. Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Chicago encabezan la lista de grandes ciudades que perdieron residentes. ¿Y qué creen? Pues en Walmart ya no venderán cigarrillos en algunas de sus supermercados. ¿Cómo les parece? A pesar de que las ventas de tabaco representan un importante generador de ingresos para esta cadena, algunos supermercados en California, en la Florida, Arkansas y Nuevo México estarían en la lista. Y pues estas fueron las noticias más importantes de hoy en el show de Enrique Santos. Enrique, Enrique, en Now, la buena noticia de esta hora. Me fascina compartir esto. ¿Qué pasa? Pongan atención. Habrá una píldora. Se hace justicia. No, 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 no. Mujeres, píldora anticonceptiva para hombres que serán seguras. No se preocupen, chicos. Oh, ya. Extreme, te cortaste por gusto. Es que sí. Extreme se hizo la vasectomía hace unos cuantos meses, pero mira, no sé qué hubiera sido mejor para ti. Tomarte esta pastilla anticonceptiva con una eficacia de 99% o hacerte la vasectomía. No, yo nunca he sido pastillero. Señores, la píldora anticonceptiva masculina es una realidad y está lista para comenzar los ensayos en humanos. Desde que la píldora anticonceptiva para las mujeres fue aprobada, hace, imagínense, hace más de 60 años las mujeres llevamos usando esta píldora. Los investigadores han estado interesados en el desarrollo de su equivalente masculino. Apúrense, caramba. Apúrense. Muy bien, muy bien. La buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. Escuchen, por favor, lo que se pueden, parte de lo que se pueden encontrar si visitan nuestro canal de YouTube, Enrique Santos. Mirka de ya nos soltó la lengua. Cuando estuvo con nosotros, soltó la lengua y esto fue lo que dijo sobre si está buscando pareja o no. Pero yo tengo una pregunta para ustedes dos. ¿A ustedes dos les gustaría ahorita tener un novio? Sí. Ahí está, chicos. Yeah, yeah. ¿Tú, Giselle? Bueno, es que yo todavía estoy en detox. ¡Ah! Vamos a salir de una relación. Es distinto. No buscar al novio en una aplicación. A mí me parece que una famosa en una aplicación se presta a que le pasen cosas muy feas. Ese es el problema. O sea, yo no voy a salir con alguien que esté atraído a que yo soy una persona famosa o que soy una persona famosa. Por eso quiero que alguien, por eso es que ella es por quien yo soy. O sea, lo que está diciendo Mirka, lo que está diciendo. ¡Cambia la foto! ¡Cambia la foto! Luego le llegas tú y el tipo se desmaya. Y ahora la Tinder Swindler va a ser... ¡Ay! Pues miren, quieren enterarse si se metió o no. ¿Cuáles son sus planes de buscar pareja entre Giselle Blondet? Que yo no sabía, muchachos, que estaba soltera. Yo no me enteré en ese momento. Bueno, ¿quieren enterarse de todo lo que platicaron aquí? Visiten nuestro canal de YouTube, Enrique Santos. ¡Enrique Santos! ¡A reír con la clavada de Enrique Santos! Clasificado PG para gozar. ¿Sí? Sí, con Héctor F***, por favor. ¿Quién habla? Hola Héctor, te habla Ramón. Estoy llamando aquí del trabajo. Yo doy trabajo en el departamento de contabilidad. Usted no me conoce. Estamos haciendo una recolecta para Nancy, que está cumpliendo años mañana. Y estoy llamando a todo el mundo. Nancy ha sido una empleada fiel aquí en la compañía. Súper buena gente. Se lleva con todo el mundo. Súper buena onda. Y lo que usted pueda donar, 5, 10, 15, 20 dólares. Puede ser cheque, efectivo o hasta tarjeta de crédito. Si quieres, Visa, Mastercard, American Express. Mira, todo eso está muy bien. Pero mi cumpleaños fue anti él. Y nadie donó nada para mi cumpleaños. Ni se organizó nada. Porque yo, estar donando y estar aportando nada, así de mí nadie se acordó. Y nadie se acordó de mí. Así que yo no tengo que dar un medio para nadie. Pero, ¿hace qué tiempo tú estás aquí en la compañía? Bueno, hace dos años. Así que en dos años es para que se hubiesen acordado de mí. Ah, pero esta señora lleva dos años y medio. Lleva mucho más tiempo. Por medio año. Por medio año si no recolecta para ella. Y para mí no. Por dos años. Pero es que yo la conozco a ella. Yo no te conozco a ti. Mira. Pero tu actitud debería ser distinto. Yo te estoy llamando a ti. Estamos hablando por primera vez. Yo trabajo en el segundo piso. ¿Por qué tú no has subido aquí a saludarme aquí a mí? ¿Tuviste dinero cuando recolectaron dinero para mi cumpleaños? No, 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 no. Aguanta un momentito. ¿Quién dijo que yo tengo que subir a saludarle a usted allá arriba? Ah, pero no es. Para que me conozcan. Y entonces ahí ella subió y te saludó. ¿Tú no acabas de decir que estás molesto porque cumpliste año antes de ayer y que nadie te saludó? Y nadie se acordó de mí. Bueno, pues quizás nadie se acorde de ti porque nadie te conoce porque tú no tomas dos minutos de tu tiempo para subir aquí al segundo piso para saludarme a mí. Yo mañana voy a venir en paños en horas para que todo el mundo me conozca. Ah, pero ahora te haces. Tú lo que eres es un grosero. Voy a aportar diez centavos. Voy a ser mejor que ella porque a mí nadie me aportó nada. Diez centavos. Qué egoísta eres. Nadie aquí te va a celebrar el cumpleaños. Es más. Que usted no deja nada. Yo voy a subir. ¿En qué parte está la oficina? Me dijiste, en la segunda planta. ¿Ahora vas a subir? Sí, voy a subir para que me conozca. Ah, pero esto me suena como que usted me está amenazando. ¿Y voy a llamar la policía? No, 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 no. Yo voy a llamar security. No, no, no. No, 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 no. Yo sé que lo voy a llamar. El animal de primer piso. No sé que va a subir aquí. No sé qué quiere. No sé si va a subir a cajeta de golpe o a... No, 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 no. Bate un minutico. Estoy subiendo para arriba ahora mismo. ¿Tú estás subiendo ahora? Sí. Acá se me pate ese. Si subes ahora mismo, te voy a dar un trastazo por en medio de la frente como te vea. Tú vas a ver ahora. Déjame decirle. ¿A quién? ¿Aló? ¿Quién habla? Sí, mi nombre es Gloria. Estoy llamando para la recolecta de la cumpleañera para mañana. Por fin, ¿cuánto usted va a dar? Oiga, señora, no me mencione recolecta en la... En estos momentos me acabo de fajar con el jefe tuyo, con el ejecutivo, con los no sé quién. Que no me esté hablando de recolecta. Si a mí nadie se acordó, hazme el favor. Ay, porque es tan agresivo. Usted se ha chequeado recientemente la presión. Mira, cállese la boca. No me mencione la presión. En este momento me voy a botar el por el cielo, por culpa de ustedes. No, no, yo hablo de la presión porque usted suena como tremendo. Mira, te vas para casa y... Papi, te habla Enrique Santos, es una broma telefónica. Ay, Dios mío. Ay, hoy me tocó a mí, Dios mío. Oye, ¿no hicieron recolecta para tu cumpleaños antes de ayer? Nada, no se acordaron de mí. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. Para la historia esa llamada, super funny. Buenos días, everybody. Gracias por amanecer con nosotros en show de Enrique Santos. ¿Cuál es la idea equivocada que la gente tiene de tu país? Estereotipos que son difíciles de borrar. 844, yes, Enrique, ¿cuál es la idea equivocada que la gente tiene de tu país que te molesta? 844-937-3674. Buenos días. Yo te di mi corazón y mis sentimientos. Amada y nada. No me saliste mal. 844, yes, Enrique. ¿Cuál es la idea equivocada que la gente tiene de tu país? Los estereotipos que son difíciles de borrar de tu gente, de tu país, de tu bandera. 844, yes, Enrique. Ahí está Vanessa, se comunica desde West Palm Beach. Buenos días, Vane, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, yo soy de Venezuela y cada vez que me preguntan de dónde soy o ven mi bandera, me dicen, oh, Maduro, Chávez. No, Venezuela no es Maduro, Venezuela no es Chávez. Mucho más que Maduro y Chávez, definitivamente. Exacto. Entonces es un estereotipo tan malo para nosotros que digo, ¿por qué? O sea, Venezuela tiene paisajes, tiene modelos, las mises de Venezuela son espectaculares, la comida, o sea, no somos Maduro. Yo no sé por qué sé que tengo hambre, pero cuando me dicen Venezuela yo siempre pienso en un tequeño. Ah, bueno, pero eso abre un debate estúpido. ¿El tequeño es de Venezuela o es de Colombia? Uf, uf. Ay, 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 eso es para otro día. Eso es para otro día, no sé si tú quieres contestar eso, Vanessa. Gracias. ¿El tequeño de dónde es, Vane? El tequeño es de Venezuela, igual que la guerra que tenemos con las arepas. Sí, señor. Ay, no voy a ir. Cada región tiene su forma, no, cada región tiene su forma de preparar la arepa. No me voy a poner en guerra con mis paisanos venezolanos y mis vecinos colombianos. Cada quien se come su arepa como quiere y como la prepare. Exactamente. Por mí somos hermanos, somos latinos y considero que tenemos que unirnos, no importa dónde sea la arepa o el tequeño. Bien dicho, Vanessa, y no voy a discutir contigo, pero estoy de acuerdo. Estamos todos claros que la arepa es cubana. Muchas gracias, Vanessa. No, de Puerto Rico, Enrique. Porque, óyeme, antes de ayer fuimos a comer a un restaurante colombiano. Oye. Harold o Extreme, no sé cuál de ustedes dos quiere hacer la historia. No, no. Yo metí la pata, o mejor dicho, metí la lengua. Sí. Dale, Harold. Enrique está el mesero que, con un acento heavy colombiano, en un restaurante colombiano, le dice, ¿me puede traer una cachapa? El tipo lo mira como que, ¿de qué tú hablas? Eso es como tú, eso es como tú literalmente, entrá a un McDonald's y pedí un Whopper. Literal. Es el equivalente, definitivamente. A ver, 844, Yes, Enrique. Estamos hablando de los estereotipos que son difíciles de borrar. ¿Cuál es la idea equivocada que la gente tiene de tu país? 844, Yes, Enrique. Gina, vamos contigo. México. Bueno, equivocada totalmente que tenemos bigote. Que nosotras tenemos bigote. Eso es totalmente falso. Gina, no, eso es culpa del Tiziano Ferro. Eso es culpa del Tiziano Ferro, que hace mucho tiempo dijo que todas las mexicanas tienen bigote. Vamos a ver, Nicaragua, vámonos a Nicaragua. Julio, ¿cuál es el estereotipo más difícil de borrar de los nicaragüenses? ¡Fritanga! Bueno, en realidad no sé, porque a mí no me insultan cuando dicen que somos indios, porque sí, somos indios. Ok, cuando le dicen a un centroamericano que es un tiraflecha, que es un indio, a mucha gente le parece. Los molincuas, sí, los molincuas. All right. Estás orgulloso de tu tribu. Ahí está. Vamos a ver, Puerto Rico, vámonos hasta Puerto Rico con DJ Extreme. Bueno, cada vez que yo, o sea, conozco a una persona, whatever, y me dicen, oh, ¿de dónde estoy yo? Yo llamo a Puerto Rico. Chacho, mano, en verdad, en verdad. Y todo el mundo habla así. And I'm like, todos nosotros no hablamos así, porque en verdad, en verdad. Espérate. ¡Caíste, caíste, caíste! ¡Caíste en tu propia trampa! Harold, vámonos a Quisqueya, a la República Dominicana. Estereotipos que son difíciles de borrar. Mira, mucha gente dice que todos los dominicanos son mujeriegos. ¡Nadie dice eso! ¡No, no, no! ¡Nadie dice eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Nadie dice eso? Oye, déjame aclarar una cosa. A ver, a ver, a ver. No es culpa de nosotros que las mujeres están enamoradas de todos los dominicanos. ¡Ay, papá! Nosotros no somos mujeres viejas, son las mujeres que se apretan para eso. Ya tenemos giras comerciales, gracias. One more call, one more call. Tenemos a Manuel del Doral, que es peruano. Que los cubanos gritan mucho. ¡Perú! ¿Cuál es el estereotipo difícil de borrar de los peruanos? ¡De bichero! ¿Cómo estás, hermano? Buenos días. Buenos días, amigo. Yo soy peruano, y cuando digo que soy peruano, toda la gente me dice labraboso. ¡Ah, diablo! Y pregunta si tiene dientes. ¡Sí! Óyeme, qué feo, porque por culpa de Laura Oso, presenta a los peruanos y muchos están sin dientes, ¿no? Y por mucho tiempo, hasta muchos memes se han realizado en las redes sociales cada vez que se menciona Perú, también hacen burla de nuestros hermanos peruanos. Y que los cubanos gritan. Sí, en realidad que respeto mucho a las mujeres, respeto mucho a las damas, pero lamentablemente con el tiempo han dejado a los peruanos muy mal vistos en el mundo. Y bueno, eso nos causa un poco de vergüenza. Sí, todo culpa de la desgraciada de la señorita Laura. Sí, a todo su equipo. Los queremos mucho, nos alegran mucho. Muchas gracias a todas las mañanas, camino al trabajo, vamos felices con ustedes, hermano. ¡Está lindo! Muchas gracias, Manuel. Un fuerte abrazo. Sigo opinando por acá en las redes sociales, en Facebook y también en Instagram, cuál es la idea equivocada que la gente tiene de tu país. Estamos hablando de los estereotipos que son difíciles de borrar. 844-10, Enrique, 844-937-3674. ¡Sigue! ¡Enrique! Quédate en donde está la música y el entretenimiento. ¿Qué tal, mi gente? Soy J Balm, do business, el negocio, Colombia, la casa. Un saludo para mi parcero, Enrique Santos. Oh, ¿qué te hace llorar? Hola, mi gente, soy Bad Bunny Baby con Enrique. ¡Santos! Música y entretenimiento. Enrique Santos te trae la oportunidad de ganar parte de hasta 15 mil dólares en 5 pal cash. Tu oportunidad de ganar es a las 5.40 de esta hora por tu 94.9. Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega, 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 el whack-ass chisme con Gina Ulmos. ¡Sí! ¡Eso es yo! ¡Oh, Dios mío! Escuchen, oye, yo he visto a Anuel haciendo muchas cosas, pero nunca lo que lo vimos haciendo ayer por la noche, muchachos. Él se puso a cocinar, pero de una manera, oíganme, tiene su talento en la cocina, el hombre. ¿Really? ¿Qué hizo? ¿Espagueti? ¿Picó? ¿Qué hizo? ¿Espagueti? ¿Qué hizo? ¿Espagueti? Un ratatouille de la vida. Un ratatouille, este, le, ¿cómo se le sacó filo a los cuchillos? Ay, por favor. Y para esto, por supuesto, su novia, Jailín, pues, documentó todo. Oigan, le puso una clase de queso a ese espagueti que, no sé, el colesterol, la grasa, yo no sé cómo habrán amanecido. ¿Y quién peló el plátano, Gina? Él. Él peló, tienes mucha razón. No, no espagueti, oye, un espagueti con tostones, que eran buenos. ¿Te gustó? Es la primera. Pero te vas a sorprender, Extreme, es la primera vez que yo veo un plato de espagueti con tostones. Así fue como presentó el plato. Hagan de cuenta, en el centro estaba el espagueti como a la boloñesa, una cosa muy extraña, porque se le veía como cilantro, no sé qué cosa más, más le puso hasta lo decoró. Y alrededor le puso los tostones fritos, o sea que esperemos que Pepto Bismol le haya llegado esta mañana. Le podemos mandar unas cuantas botellitas de líquido rosa, porque seguramente amanecieron un poquito recargados del estómago. Muchachos, pasemos a lo que nos tiene hablando todos estos días y seguramente va a haber más noticias al respecto. El cachetadón que le metió Will Smith a Chris Rock, bueno, por supuesto, sigue, hay más temas, hay más tela de dónde cortar de este chisme. Y es que ayer leí con mucha, la verdad que contenta, ¿verdad? Esta supuesta disculpa de Chris Rock. ¿Qué creen? Pues no, no era cierta, no era cierta. Por lo menos la de Chris. ¿Chris Brown o Chris Rock? Chris Rock. Perdón, quise decir Chris Rock. A ver, sí, espérate que diga. Wrong Chris, wrong Chris. Perdón, perdón. Uno da galleta y el otro recibe. Exacto, esperen, esperen. Chris Rock supuestamente había pedido una disculpa y empezaba la carta muy linda diciendo, como comediante, hay veces que uno se pasa de la raya y esto fue el caso de la broma que hice sobre Jada Pinkett Smith. Bueno, pues resulta que no, la gente de Chris Rock dijo, esto es falso, él no ha lanzado ningún comunicado. Sin embargo, al poco tiempo, Will Smith sí sacó las disculpas. O sea, las disculpas de Will Smith sí son reales y en esta carta que circuló por sus redes sociales, pues habla directamente a Chris diciéndole que me pasé de la raya, discúlpame, estuve incorrecto. Ahora, se está hablando, chicos, de que probablemente la academia esté analizando cómo va, o sea, si realmente la va a poner. Le quitan. Le quitan. Múntate quieto. ¿Tú crees, Will? ¿Le quitan el premio? Yo creo que sería muy fuerte. Ahora, lo que yo digo, y ayer lo escuché en un programa de televisión, decían, oiga, pero si una de esas trifulcas sucede en un restaurante, en el cine, llega la policía y te sacan del lugar. En este caso, exacto, en este caso, los Oscars lo dejaron ahí, él se quedó como si nada, incluso Will Smith fue a las fiestas como si nada, como si nada hubiera sucedido. Así que, bueno, lo que sí sabemos es que los ratings estuvieron buenos, subieron unos cuantos puntos de porcentaje este año y seguramente el próximo querrán superarlo. ¿Qué tendrían que hacer, muchachos, para seguir superando el rating de para que la gente se enganche? A Conor McGregor ahí como host, para que tu oveja. A Mike Tyson. Májaros. Ay, no, queremos que lo vean, no que apaguen la televisión. Este fue el Wackass Chisme y yo soy Gina Ulmos. Síganme en mi Instagram, arroba Gina Ulmos. Esto fue el Wackass Chisme. Con Gina Ulmos. Cuidado, es momento del concurso adictivo que te puede poner a ganar mucho dinero. Esto es Cinco Palcats. Son 1,250 dólares que te puede ganar right now contestando las cinco preguntas en menos de cinco segundos cada una. Vámonos para el Doral. Tenemos Annalie. Annalie, buenos días. Buenos días. ¿Estás lista? Estoy lista. Ay, qué nervio. Eso. Qué nervio. Vamos para allá. Tu primera pregunta. ¿Cuál es la capital de Chile? Go. Tanteado de Chile. All right, all right, all right. Eso. Ay, Dios. Vamos, vamos, vamos. Here we go. ¿Cómo se llama el último álbum de Daddy Yankee? Go. Legendary. Legendary. Yeah. Eso. Uf. Here we go. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, estamos con la nerviosa. Kertis acaba de sacar una canción en colaboración con Ed Sheeran. Go. Jay Balvin. Jay Balvin, man. Yeah. Dos más. Let's go. Here we go. Here we go. ¿Qué área del arte es protagonista de los premios Grammy? ¿Qué premio a los Grammy? Go. La música. Música. Ay, Dios mío. Vuelta una. Anali, Anali, Anali. Oh, my God. Ay, papá, Dios. Ay, papá, Dios. ¿Cuál es el país más poblado del mundo? Go. India. No. 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 Dios mío. Anali, Anali, Anali. Sorry. Esa no era la respuesta que estábamos buscando. Eso quiere decir que esto se monta en 1.500 dólares. Oh, my gosh. Próxima oportunidad es mañana a las 7 con 40 minutos aquí en Tu 94.9. Presentado por David Lowe & Associates en Fort Lauderdale. Si te negaron o pagaron mal el seguro de propietario de vivienda, llama al 844-962-5246. Let's get it right now. La mezcla fuego en Tu 94.9, número uno para Hits de hoy. Con esta que dice así, un poquito de maná. Yeah. Sonando en el show de Enrique Santos. Let's go. Quédate en donde está la música y el entretenimiento. Hey, te habla Karol G. Y estoy con el número uno, Enrique Santos. Las drogas. Rejas hasta la muerte, baby. Tus boletos para el concierto de Wisin y Yandel. Los tiene Enrique Santos a las y 40 de esta hora. Tu 94, bebé. El bebé, el bebé. Maroma, baby. Las noticias más importantes en el show de Enrique Santos. Estados Unidos y la Unión Europea logran acuerdo para reducir uso de energía rusa. Ambas entidades impulsarán las exportaciones de gas licuado a Europa y fortalecerán sus infraestructuras con energía limpia. Por otro lado, escuchen, el gobernador de la Florida afirmó la ley no digas gay, mientras los demócratas y activistas LGBTQ critican la medida. Por supuesto, Ron DeSantis y los republicanos insisten que los padres deben hablar a los niños sobre identidad de género y no los maestros. Muy controversial. Escuchen, las principales ciudades de Estados Unidos perdieron residentes durante la pandemia. El encierro, el trabajo remoto llevaron a decenas de miles de estadounidenses a decidir mudarse de ciudad. Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Chicago encabezan la lista de grandes ciudades que perdieron residentes. ¿Y qué creen? Pues en Walmart ya no venderán cigarrillos en algunas de sus supermercados. ¿Cómo les parece? A pesar de que las ventas de tabaco representan un importante generador de ingresos para esta cadena, algunos supermercados en California, en la Florida, Arkansas y Nuevo México estarían en la lista. Y pues estas fueron las noticias más importantes de hoy en el show de Enrique Santos. Enrique Enrique, en Now, la buena noticia de esta hora. Me fascina compartir esto. ¿Qué pasa? Pongan atención. Habrá una píldora. Se hace justicia. No, no, no. Mujeres, píldora anticonceptiva para hombres. ¿Serás segura? No se preocupen, chicos. Oh, ya. Extreme, te cortaste por gusto. Es que sí. Extreme se hizo la vasectomía hace unos cuantos meses, pero mira, no sé qué hubiera sido mejor para ti. Tomarte esta pastilla anticonceptiva con una eficacia de 99% o hacerte la vasectomía. No, yo nunca he sido pastillero. Señores, la píldora anticonceptiva masculina es una realidad y está lista para comenzar los ensayos en humanos. ¡Sí, sí! Desde que la píldora anticonceptiva para las mujeres fue aprobada, hace, imagínense, hace más de 60 años las mujeres llevamos usando esta píldora. Los investigadores han estado interesados en el desarrollo de su equivalente masculino. ¡Apúrense, caramba! ¡Apúrense! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Pues, la buena noticia de esta hora, en el show de Enrique Santos. Escuchen, por favor, lo que se pueden, parte de lo que se pueden encontrar si visitan nuestro canal de YouTube, Enrique Santos. Mirka de Llano soltó la lengua. Cuando estuvo con nosotros, soltó la lengua y esto fue lo que dijo sobre si está buscando pareja o no. Pero yo tengo una pregunta para ustedes dos. ¿A ustedes dos les gustaría ahorita tener un novio? Sí. Ahí está, chicos. Ya, ya. ¿Tú, Giselle? ¿Giselle? Bueno, es que yo todavía estoy en detox. ¡Ah! Vamos a salir de una relación. Es distinto. Una aplicación, ¿no? No buscar al novio en una aplicación. A mí me parece que una famosa en una aplicación se presta a que le pasen cosas muy feas. Ese es el problema. O sea, yo no voy a salir con alguien que esté atraído a que yo soy una persona famosa o que soy una persona famosa. Por eso quiero que alguien, por eso, por eso, por ella, por quien yo soy. O sea, lo que está diciendo Mirka, lo que está diciendo. ¡Cambia la foto! Cambia la foto. Y luego le llegas tú y el tipo se desmaya. No, ahora la Tinder Swindler va a decir... ¡Ay! Pues miren, ¿quieren enterarse si se metió o no? ¿Cuáles son sus planes de buscar pareja entre Giselle Blondet? Que yo no sabía, muchachos, que estaba soltera. Yo no me enteré en ese momento. Bueno, ¿quieren enterarse de todo lo que platicaron aquí? Visiten nuestro canal de YouTube, Enrique Santos. ¡Enrique Santos! ¡Areír con la clavada de Enrique Santos! Clasificado PG para gozar. ¿Sí? Sí, con Héctor F***, por favor. ¿Quién habla? Hola, Héctor, te habla Ramón. Estoy llamando aquí del trabajo. Yo doy trabajo en el departamento de contabilidad. Usted no me conoce. Estamos haciendo una recolecta para Nancy, que está cumpliendo dos años mañana. ¡Oh, ya! Y estoy llamando a todo el mundo. Nancy ha sido una empleada fiel aquí a la compañía. Súper buena gente. Se lleva con todo el mundo. Súper buena onda. Y lo que usted pueda donar, 5, 10, 15, 20 dólares. Puede ser cheque, efectivo o hasta tarjeta de crédito, si quieres, Visa, Mastercard, American Express. Pero todo eso está muy bien. Pero mi cumpleaños fue anti-el. Y nadie donó nada para mi cumpleaños. No se organizó nada. Porque yo, estar donando y estar aportando nada, así de mí nadie se acordó. Y nadie se acordó de mí. Así que yo no tengo que dar un medio para nadie. Pero, ¿hace qué tiempo tú estás aquí en la compañía? Bueno, hace dos años. Así que en dos años es para que se hubiesen acordado de mí. Ah, pero esta señora lleva dos años y medio. Lleva mucho más tiempo que tú. Por medio año. Por medio año es una recolecta para ella. Y para mí no. Por dos años. Pero es que yo la conozco a ella. No, no, no. Yo no te conozco a ti. Mira. Pero tu actitud debería ser distinto. Yo te estoy llamando a ti. Estamos hablando por primera vez. Yo trabajo en el segundo piso. ¿Por qué tú no has subido aquí a saludarme aquí? A mí. ¿Tuviste dinero para, cuando recolectaron dinero para mi cumpleaños? No, 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 no. Aguanta un momentito. ¿Quién dijo que yo tengo que subir a saludarle a usted allá arriba? Ah, pero no es. Para que me conozcan. Pero bueno, Aguantito. Ella subió y te saludó. ¿Tú no acabas de decir que estás molesto porque cumpliste año antes de ayer y que nadie te saludó? Y nadie se acordó de mí. Bueno, pues quizás nadie se acorde de ti porque nadie te conoce porque tú no tomas dos minutos de tu tiempo para subir aquí al segundo piso para saludarme a mí. Yo mañana voy a venir en Paños Fenores para que todo el mundo me conozca. Ah, pero ahora te haces. Tú lo que eres es un grosero. Voy a aportar diez centavos. Voy a ser mejor que ella porque a mí nadie me aportó nada. Diez centavos. Así que yo le hago más diez centavos. Qué bonita eres. Nadie aquí te va a celebrar el cumpleaños. Es más. Que usted no aportará nada. Yo voy a subir. ¿En qué parte está la oficina? Me dijiste, en la segunda planta. ¿Ahora vas a subir? Sí, voy a subir para que me conozca. Ah, pero esto me suena como que usted me está amenazando. ¿Y voy a llamar a la policía? No, no, no. Yo voy a llamar a la policía. A la policía, a la policía. Yo sé a quien lo voy a llamar. El animal, te estoy presionando para que doble. ¿Qué va a subir aquí? No sé qué quiere. No sé si va a subir a caer de golpe o a... No, 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 aguante un tico. Estoy subiendo para arriba ahora mismo. ¿Tú estás subiendo ahora? Sí. Ya se me pate ese. Si subes ahora mismo, te voy a dar un trastazo por en medio de la frente. Como te veas, tú y la escadena. Tú vas a ver ahora, déjate de... ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Quién habla? Sí, mi nombre es Gloria. Estoy llamando para la recolecta de la cumpleañera para mañana. Por fin, ¿cuánto usted va a dar? Oiga, señora, no me mencione recolecta en la... En estos momentos me acabo de fajar con el jefe tuyo, con el ejecutivo, con los no sé quién. Que no me esté hablando de recolecta. Si a mí nadie se acordó, hazme el favor. Ay, ¿por qué es tan agresivo? Usted se ha chequeado recientemente la presión. Mira, cállese la voz que no me mencione la presión. Sí, la presión. En este momento lo dejo tener por el cielo por culpa de ustedes. No, no, yo. No, yo lo hablo de la presión porque usted suena como tremendo. Mira, te vas para casa y... Papi, te habla Enrique Santos, es una broma telefónica. Ay, Dios mío. Ay, hoy me tocó a mí, Dios mío. Oye, ¿no hicieron recolecta para tu cumpleaños antes de ayer? Nada, no se acordaron de mí. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. Di guau. En el mod. Camara 1, stand-by. ¡Quiú! Llega el noticiero más imparcial, controversial y lo más importante, con la mayor credibilidad. Presentado por Caner y Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Esto es Susma News. Aguántame la cartera ahí un momentico. No, ahí no se pone el café, señora. Lo va a tirar como la semana pasada. Mira, papi, échame un polvo aquí. Aquí en la frente. Échame un polvo. ¿Otra vez? Estoy brilloso aquí. Gracias. Buenos días. Buenos días. Eddie Geller. El famoso mentalista israelí profetiza una llegada masiva de extraterrestres. Con esta llegada... Ya vi uno. Él asegura que la vida útil de los humanos aumentará en 220 años. ¡Uy, sí! Vas a poder vivir más que Charitín. ¡Sí! Esa es la fácil. ¡Ay, sí! Cuando llegan los extraterrestres lo que me va a llamar la atención es... ¡Dios mío! Es que, bueno, que nos digan que Charo es de Uranus. ¡Urano! ¡Dale Q! Ajá, thank you. ¡Susma News! Organícense. El noticiero va cogiendo velocidad aquí. Cámara cuatro. Siempre me pongo en cuatro. En esta cámara de aquí. Es la cámara que me gusta. Este es mi perfil. Ok. ¿Pero por qué? ¿Cómo hay que acabar si nunca lo ves? ¡Susma News! Esto es radio, no es televisión. ¡Cállate, Enriquito! Bastante hablas tú todo el día. ¡Insólito! ¡Insólito! ¡Ajá! ¿Qué pasó? Dije, insólito. Ok. Estaba borracha. Intentó escapar de la policía en Orlando, en el aeropuerto internacional. Los policías se tuvieron que montar en bicicleta. La mujer se montó en la maleta. Ajá. Y echó un patín. No. Y los policías, Dios mío, pero mira la velocidad que está cogiendo esta mujer. Tan rápido y... ¿Vas más rápido que Gina cuando conoce a un macho en Tinder? Hay que aprovechar estos momentos. ¡Déjame un spa! Creo que la arrestaron por... Aunque no te importe. ¡Óyeme! ¡Se organiza aquí! Yo no doy el cue. Todavía. La van a multar por MUI. Maleta Under the Influence. ¡Ajá! 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 Aunque no te importe. ¡Te lo digo! ¡No! Caballeros y caballeros, se puede ser alérgico a la... ¡Cucuchá! 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 ¡Rugurugú! ¡Chucuchá! ¡Al chacachaca! Sí. Es solo dolor, no hay placer. Una estudiante universitaria de Colorado... ¡Ajá! ¡Colorado! Encarnó la expresión, el amor duele, después de revelar que sufre de una rara alergia que le hace experimentar un dolor insoportable cada vez que tiene actividad sexual. Esencialmente, soy alérgica al sexo, dijo Charles Lowry, de 18 años, a Choose Mad News. Chloe, Chloe, el nombre es Chloe. Chloe, Chloe, yo no sé, yo estoy, yo no sé inglés, chico. Oh my God, pero qué horrible, me pasa algo así, que va, me vacuno una vez a la semana y así que... Me imagino, debe ser una tragedia para usted. Sí, sí, que se me peguen todos los tenedores, tú sabes ahora que dice la gente que por la vacuna se le están pegando los tenedores. Yo lo que quiero es que se me pegue una cuchara. ¿Qué clase de Chusmería? ¿Qué clase de Chusmería? ¿Qué clase de Chusmería? ¿Qué clase de Chusmería? Noticia estúpida del día. Este es mi segmento favorito. Tócame eso de nuevo, escúchalo, sube la bocina. Noticia estúpida del día. Un palo. Una enorme fresa. De más de 10 onzas es declarada la más grande del mundo mundial por el Guinness World Records. El fruto fue recogido en Israel en febrero del año 2021, eso fue last year. Este es el año nuevo, Gina, por si acaso no sabías cuál es. Pero esta no es una noticia nueva, si es del año pasado. Después de un año de espera, esta enorme fresa de Israel entra en los libros de récord Guinness. Pero yo no sé cuál es la gran cosa, porque si el récord Guinness llega a mi casa y llega a ver el tamaño de mi papaya. ¿Es que usted cultiva papayas en su casa? Por supuesto, claro que Smith, ¿quieres verla? Grande y fresca. ¿Pero quién fue que se cruzó el palo? Chusma News. Chusma, chusma, chusma. Chusma News. Es Atre. Hasta aquí, el noticiero más imparcial, controversial y lo más importante, con la mayor credibilidad. Presentado por Caner y Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Esto fue Chusma News. Enrique Santos. Hay muchas razones para escuchar a Enrique Santos. ¿Cuál es la tuya? Ustedes tienen un programa fenomenal. Me encanta. De verdad que me alegra el día a pesar del estrés del tráfico. Enrique Santos. Tus boletos para el concierto de Wisin y Yandel. Los tienen Enrique Santos a las y cuarenta de esta hora. Tu noventa y cuatro nueve. Hace unos días me caí del cielo. Carla y los deportes. Buenos días, gracias. Jake Paul, el famoso youtuber y boxeador, ofrece millones de dólares para que Will Smith y Chris Rock suban al ring en un combate para agosto como preliminar a la pelea que él tendría. Esta bofetada ha generado asombro, disgusto y ahora veo que también le han sacado el ángulo del negocio. ¿Aceptarán? En otra nota, Cristiano Ronaldo habló en conferencia de prensa previo a la final del repechaje ante Macedonia del Norte y aseguró que él es su propio jefe, que él va a decidir hasta cuándo va a jugar. Esto ante los rumores de que este mundial dos mil veintidós podría ser su último. Portugal y Macedonia juegan hoy por la tarde. En la NBA, anoche los Spurs de San Antonio conquistaron una victoria, ciento veintitrés a ciento veinte sobre los Rockets de Houston y se acercan al último sitio que los mete en el play-in de la conferencia oeste. Dos piezas importantes de los Lakers, LeBron James y Anthony Davis siguen en duda para el juego de esta noche ante Mavericks. Y hay buenas noticias, los Pelicanos de New Orleans llegaron a un acuerdo multianual con el boricua José Alvarado. Alvarado, llegó para quedarse, así lo dijo la organización. Gracias Carla, la puedes seguir en IG, Carla al aire. Llegó la mezcla a fuego en tu 94.9, número uno para hits de hoy. Y si quieres ir a ver a WeSing y Yandel, oye, marca ahora 844-7... I'm sorry, I'm escaped the wrong number. 844-937-3674, let's go. Ya no tienes cosa. Metro. Si tú la vieras como ella se maneja. Para que yo la ola. Para entretenimiento y hits en las mañanas. Enrique Sando. Las. Cuatro nueve. Escúchanos en tu radio y en el iHeart Radio app. Tú, 94.9, número uno para hits de hoy. No me siguen, no me siguen todavía. Alquímico. J.Cortez, W. Directamente desde la base. J.Cortez. El tiempo volando. Estamos así, caballeros, desde la base. Señoritas W. J.Cortez. Hayes. Los legendarios. Soy alquímico. El soporte del movimiento urbano. Ustedes saben ya. Mira, vamos a hacer una encuesta. ¿Quién está cansada de escuchar noticias sobre Will Smith y Chris Rock? Llámame. 1-877-457-8888. Tú, 94.9, número uno para hits de hoy. Soy la Grima Latina. Feliz martes. Camilo Shawn Mendes. Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Dime, dime, dime que sí. La escribo. Hola, soy Nati Natasha y estás escuchando Tú, 94.9. Tú, 94.9, número uno para hits de hoy. Hello. Dime, ¿desde dónde estás escuchando? Estoy en casa. Gracias por tu sintonía. Mira, una pregunta. ¿Ya tú estás cansada de escuchar todas las noticias sobre Will Smith y Chris Rock? Sí, claro. Eso es demasiado ya. Hay muchas cosas más importantes en este mundo. Noticias. Eso. Yo estoy contigo 100%. Al principio, cuando salió el video, yo estaba bien chismosa viendo ese video. No sé cuántas veces, pero ya me cansé. Cuidado. Este concurso adictivo te puede poner a ganar mucho dinero. Pero, mucho dinero es el concurso. Cinco pal cash. Cash. Con hasta 15 mil dólares para regalar en Tú, 94.9. Participas llamando cuando el locutor lo indique. Tendrás cinco preguntas para contestar en cinco segundos cada una. Al lograrlo, ganas 250 dólares. Pero aquí es que llega la adicción. Si no se contesta consecutivamente en una ronda, se acumula el cash. Se acumula el cash. Se acumula el cash. Y las preguntas se repiten en la próxima hasta que se contesten. Y te llevas el dinero acumulado. Memoriza bien las horas para que no te las pierdas. Siete y cuarenta y ocho y cuarenta de la mañana. Son 15 mil dólares. 15 mil dólares. Y parte de ellos pueden ser tuyos. Jugando. Cinco pal cash. Exclusivo de Tú, 94.9. Presentado por David Lowe & Associates en Fort Lauderdale. Si te negaron o pagaron mal el seguro de casa, llama al 844-962-5246. Las dos. Suscríbete. Suscríbete.